Estamos en la hermosa ciudad de Medellín, una de las mejores ciudades de nuestro país, muy organizada, muy linda, una mañana espléndida. Estamos en casa del Dr. Alberto Burgos, él es reconocido, bueno, como pueden observar, coleccionista, melómano, investigador musical, escritor también de textos relacionados con la música, en fin. Dr., mil gracias por su amable invitación a compartir con usted aquí en su casa. Cuéntenos, ¿usted es médico de profesión? Sí, yo soy médico, me gradué en 1972 y trabajé 30 años en medicina, pero la música siempre la tuve ahí. Sí, es más, tuve primero la música, mucho antes que la medicina, porque pues desde niño estaba mi papá, mi papá no, mi abuelo y mi bisabuelo fue el fundador, pero mi abuelo tuvo un café que fue emblemático de Medellín, que se llamó El Café del Jordán, y entonces yo iba allá a ayudarle a mi abuelo en los quehaceres del café. Cuando era un niño iba siempre por las mañanas a ayudarle, y ahí empecé a oír tanta música, de todo tipo de música. Allá oía la música andina colombiana, escuchaba los tangos, boleros, canciones rancheras, tipo Pedro Infante, Jorge Negrete, todo esto. Y eso lo va metiendo a uno en la música. Sin embargo, también después tuve otras influencias muy importantes, pero esa fue para mí interesante con el abuelo paterno, porque con el abuelo materno, cuando éramos muchos en la casa, me tocaba dormir en la misma pieza con él, yo apenas tenía 9 años, y mi abuelo ya me hablaba de Beniamino G. Y de Enrique de Caruso, sobre todo de esa gente, y bueno, yo pienso que mis abuelos fueron los que tuvieron mucho que ver para que yo en este momento haga cosas que yo me había pensado nunca en hacer. No, pero excelente, y quiero felicitarlo porque no es fácil, bueno, es impresionante la cantidad de discos, casete, material fonográfico, me imagino que son años y años de recopilar todo esto, también difícil. Pues yo empecé a conseguir discos de 78 estando muy niño, yo muy niño me daban dos pesitos y yo en lugar de me los agantar por ahí comprado un disco, y eso fue así, pero un día me fui para un internado y mis hermanos destruyeron todo eso. Entonces volví a iniciar con la música, fue cuando entré al primer año de universidad, que una compañera se fue para Buenaventura y de regalo me trajo un romplay. Y yo dije, ¿por qué me regalaría un romplay si lo haría un romplay? Sí, y ya, bueno, ahí empieza todo, eso es muy largo ese proceso, pero nunca me ha dejado. Muy bien, doctor, la idea es como sintetizar un poco, porque pues es tenso eso y no quiero abusar de su tiempo, estamos en época de censo, en fin. Por favor, ¿usted nos puede contar cuál fue su primer texto que publicó relacionado con la música? Bueno, lo que pasa es que yo, como le digo, siempre estaba metido en la música. Un día fue a mi casa, un amigo de mi hermano menor, fue a la casa y él tenía un programa de música bailable en Radio Reloj de Medellín. Cuando vio la música que yo tenía, pues por supuesto que en ese tiempo no era tanta como ahora. Entonces, cuando vio me dijo, ¿por qué no? Y yo hablaba ya algo de eso, pues ya conocía algo, sobre todo de la música bailable colombiana. Y entonces, él me invitó a Radio Reloj a que hiciera unos programas con él. Hice esos programas con él y me llamaron por allá de otra emisora, el TODELAR, y también fui a TODELAR. Entonces, como a mí la voz mía nunca me ha gustado, me metí a una academia de locución. Y en la academia de locución me dijeron, vea, a usted se lo llevó el berraco si vino aquí para que le cambiáramos la hora. Aquí no le podemos... su voz se la tiene que aguantar toda la vida. Aquí le enseñamos pronunciación, dicción, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba terminando yo ese curso cuando alguien me dijo que si me interesaba un programa en radio. Y yo dije, a mí sí me interesa, pero ¿cómo hago? Y me llevó a Radio Bolivariana de Medellín. Y en Radio Bolivariana inicié un programa, ahora en septiembre cumple 20 años, y se llama Colombia Bailaba Así, es un programa didáctico de música bailable, donde antes de colocar cualquier melodía, de poner alguna melodía, yo siempre hablo o del cantante, o de la orquesta, o de la canción, en fin. Entonces, estando allá, un día quise hacer un programa de música parrandera paisa. Y como le digo, el programa era didáctico, me fui a las bibliotecas de Medellín a buscar información sobre la música parrandera paisa. Y la sorpresa mía fue mayúscula, cuando llego allá y no había nada de información, unos articulitos pequeñitos de periódicos, pero muy pequeños, y yo ya había anunciado el programa. Entonces, me fui donde un amigo, que es músico parrandero, y él me conectó con Don Agustín Bedoya y otros que ya eran de ese grupo, y logré hacer los programas. Pero quedé pensando, ¿cómo es probable que estos músicos, que todos los diciembre nos ponen a bailar, a gozar, a reír, a todo, y no hay absolutamente nada escrito sobre ellos? Y yo, que no tengo ninguna formación literaria, simplemente, yo no sé, me dio, es que por escribir un libro que se llama La Música Parrandera Paisa. Bueno, lo voy a lo acá. Ese libro, como usted ve, es de más de 400 páginas, y ahí están los que iniciaron La Música Parrandera Paisa con entrevistas muy largas, hasta con unas fotografías que las tomé yo mismo, porque, todo muy incipiente. Y yo hice este libro, y cómo le parece que me da mucha satisfacción haberlo hecho, usted es el que más me satisface. ¿Por qué? Porque cuando usted busca en el internet, Música Parrandera Paisa, lo requieren a este librito. Y no es que sea un best-seller, sino que es que no hay más. Este es el referente. Y a nadie le interesó eso. Y estos, casi todos están muertos. Entonces, el librito ha tenido algún valor. Pero después, quise hacer otro programa sobre los conjuntos antioqueños de los años 60 y 70, que hicieron la máxima revolución musical juvenil bailable que ha habido en Colombia en todos los tiempos. Y eso empieza con los teenagers, después los falcons, los golden boys, los black stars, los hispanos, los claves, los monjes, los graduados, el conto Miramar, el sexteto Miramar, los grecos, usted quiere. Eso es una cantidad de grupos que nacieron acá. Y que llenaron el país de música. Finales de los 50, ¿no? De los 60. Ah, 60. Y 70. Porque eso empieza en el 57 con los teenagers. Y voy a buscar también información, y tampoco había. Y entonces me tocó hacer este otro libro, que se llama Antioquia bailaba así. Doctor, escúcheme, le puedo solicitar, por favor, un resumen de qué, o sea, aquí en este texto, ¿qué puede encontrar una persona que quiera leer este texto? O sea, en resumen, muy breve, muy sucinto, ¿no? Bueno, cuando usted habla con el campesino nuestro, el campesino, claro, que eso lo discuten por ahí y todo, y claro, todo el mundo tiene derecho a discutirlo. Yo simplemente, que hablé con todos, es que en este momento, la música parrandera paisa era de campesinos. ¿Lo llaman abieros? ¿No? No. Bueno, eran campesinos. Sí, montañeros. Todos estos músicos que están aquí, eran montañeros. Ok. Por eso no les ponían cuidado, por eso no escribían sobre ellos, porque eran músicos de tercera y cuarta categoría. Empíricos, sí. Todos, claro, empíricos, en una montaña puede estudiar uno. Y entonces, estos músicos, ¿qué puede encontrar ahí? El primero que mencionamos siempre es el Mono González. El Mono González es un hombre de Titiribí que hacía canciones montañeras, pero él fue conductor en el tren de Amagaba. Era maquinista. La tierra de Belisario. Y después vino aquí a Medellín y aquí en Medellín manejaba tranvía. Cuando aquí existía el tranvía. Y entonces, el Mono González hizo canciones que son festivas, parranderas. Y después del Mono González aparecen Antonio Posada, José A. Bedoya, Joaquín Bedoya, Agustín Bedoya, Luis Carlos Aramillo, que son músicos empíricos, sin ninguna preparación académica. Y eran unos tipos que hacían unas canciones y ellos utilizaban algo que debió de seguirse utilizando, que es el doble sentido. Ellos nunca decían una vulgaridad, sino que, como me decía don Agustín Bedoya, me decía, a ver, busque una vulgaridad en la música, en otro, y era que no hay. ¿Yo qué culpa tengo si yo empiezo a cantar una canción? Y usted empieza a pensar en otra cosa. El del problema es usted. Sí. Oiga, esta música es también, o corríjeme, por favor, lo que llaman en Colombia música de carrilera, ¿no? Esto está dentro de la música de carrilera. Es que dentro de la música de carrilera, lo que yo le quería decir es que el campesino nuestro divide su música en caliente y fría. ¿Ah, sí? Y entonces, la música fría del campesino es aquella música que le sirve para enamorar, cuando está bien verla, cuando está bebiendo, cuando está llevando una serenata, esa es la fría, que son pasillos, rancheras, etcétera, etcétera. Eso le iba a preguntar. Y la música caliente del campesino nuestro, estoy hablando del campesino antioqueño, es esto, es la música, esta es la música caliente, la música alegre. bailable. Sí, alegre. Pero estamos hablando que es como estilo bambuco, bambuco, ¿no? no es bambuco, ¿no? Esto, aquí está el paseo paisa, el merengue paisa, el currulao, dentro de esto, hay una cantidad de... Y ellos, ¿tengan influencia de quiénes? O sea, sí, claro, son países antioqueños, son guerrieros, ¿verdad? Sí. Pero ellos, esa música, ¿de dónde tiene sus raíces? O sea, eso, por ejemplo, a ver, mencionemos un breve fragmento de, por ejemplo, una canción de Carrilera, ¿en qué compás está eso? Bueno. ¿Tres cuartos, seis octavos o...? Esos son... ¿es algo así? Bueno, eso, usted está diciendo ahí, el campesino nuestro lo llama bailebrao, ¿bailebrao? el bailebrao, el merengue paisa, el son paisa, todas estas cosas, el campesino nuestro, esa música existe, esa música existe, desde que existe nuestro campesino, pero eso tiene cientos de años, la cuestión se fue haciendo, y por eso, un campesino que venía de una región, la música que traía era muy distinta al otro, que venía de otra parte de Antioquia, y ninguno se parecía a ninguno, todos tenían identidad propia, cosa que hace tanta falta hoy. Confluyeron aquí en Medellín, y formaron este movimiento acá. ¿Y por qué confluyeron aquí? Porque la violencia los tiró acá. Ah, bien. Y entonces, ellos llegan aquí, y las casas disqueras aquí, que estaban floreciendo ya, empiezan a ver que esa música, era una mina, eso podía producir mucho dinero, y les grababan no porque creían que era muy bonito, que cantaban ni nada, sino porque eso producía dinero, y tanto la música caliente, como la música fría del campesino nuestro, que es este libro. Este es otro. Este es la música fría, y este es la carrera. Música del pueblo pueblo. Sí. En resumen, ¿qué hay aquí, doctor? En resumen, ¿qué hay aquí? Es la música de nuestro campesino, ahí verá usted muchos personales. El norte, los barques, una cantidad de agrupaciones. Bueno, yo les confieso que yo no, no conozco así de a fondo esta música. Vea, yo lo que me he preocupado, sobre todo es de la música de nosotros. No, y nacional también. Pero que no, después le cuento unas experiencias que he tenido con eso. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay una música que el campesino utiliza para dar serenatas, cuando está triste, cuando está tomándose unos tragos, en fin. En forma de expresar. Sí. En fin. Y que tiene, esta música, tiene una profunda, una gran influencia de la música mexicana. Ah. Ahí, ahí va a preguntar. La música mexicana incluyó mucho a nuestro campesino. ¿Por qué? Porque el cine más importante que había para Latinoamérica no era ni el roso, ni el americano, ni el inglés, ni nada. Era el mexicano. ¿Y por qué el mexicano? Porque el mexicano se parece más a nosotros que el inglés, que el ruso, y que el italiano. O sea, que el campesino... Mira, otra cosa, perdón, antes de que me olvide, es que había mucha gente que no sabía leer en ese tiempo. Y en las películas mexicanas no había que leer, sino que simplemente escuchar. Y los mexicanos hábilmente llenaron esas películas de canciones. Sí. De por allá atrás, cuando viene Jorge Negrete, Tito Guisa, Pedro Infante, toda esa cantidad de canciones. Y el campesino nuestro, que en los pueblos en ese tiempo ni había teatro, pero iba un carrito con un proyector y en un muro del parque principal proyectaban las películas mexicanas. Es interesante esto. Y era que entonces esta música está basada sobre corridos, bancheras, valses, bambucos, pasillos, pero sí, todas esas cosas. Y entonces, aquí incluso estuvo un periodista mexicano, un periodista mexicano, y yo le colaboré para que fuera a visitar muchas de estas personas, que ya están ancianas, y ya muchos murieron. Y entonces fuimos con él y a él le pareció tan interesante este movimiento de la música mexicana, que son corridos, rancheras, que en México no se conocen. Entonces me invitó a Guanajuato a dar una conferencia. Que en algunas partes le llaman huascarrilera también. Bueno, es que esas son cosas que la farándula, por ahí, o los locutores se inventan. esto podría llamarse la música huasca. No carrilera. Es que carrilera es un término más amplio. Pero esto es la música campesina, fría, nuestra, fría. Doctor, pero a la población, estamos en Medellín, es una urbe, al antioqueño, al paisa, que llamamos al, ¿cómo se dice el de Medellín, a la persona medellínense? ¿Les gusta esta música? O sea, ¿se identifican con esto? No, pues que vean, esta música, los que están en este libro, eran campesinos todos, pero esto se volvió una mina y pasó a los citadinos. Y ahora, esta música se convirtió en un individuo que se llama Darío Gómez, en fin, todo eso, el charrito negro, todo eso, esos son los que ahora tienen la bandera a esto. Pero eso es muy distinto, porque ya está en manos de citadinos, y la filosofía es dinero, y en cambio aquí la filosofía era sentimiento, era todo eso. Este era campesino totalmente. Este es el inicio de eso, como este es el inicio de la parrandera. Entonces usted comenzó, básicamente, fue abordando el estudio de la música, por decirlo así, poco raizal, rural, campesina, montañera, perdón, de antioqueña, que no había clásica, usted es un referente en Colombia, entonces podría ser este par de textos, la música parrandera paisa, paisa pues en Colombia son los antioqueños, ¿no? No, y también los de Calda, los del Norte del Valle, los de Rizaralda, todos son un país. Y música del pueblo, pueblo. Caray. Luego, ¿qué siguió? Luego siguió lo que le comentaba ahora de los conjuntos antioqueños. O sea, los grupos de las orquestas, de las orquestas tropicales, algo así, de las agrupaciones de los años 50. Lo que pasa es que hasta el año 57, ese es Antioquia. Antioquia bailaba así, ya está música bailable, ¿no? De salón. ¿Cómo no? Pero ya está más, más, más urbano. Ya es urbano, eso ya es urbano todo, completamente. Ok. Y entonces, ¿qué pasaba? Que aquí estábamos con muchas orquestas. Sí. En los años 50, aquí, por ejemplo, en el hotel, en el Club Medellín, estaba la orquesta Italian Jazz de Planta. Sí. En el Campestre estaba la orquesta de Lucho Bermúdez. Que llegó aquí en el 48. En el Rodeo estaba la orquesta de los hermanos Martelo. Ah, Martelo. En el Club de Profesionales estaba el Combo Dilido. Dilido, sí. De manera que teníamos muchas orquesta, además había muchas otras. De baile, o sea, de borro, de gaitas y de ullas. Claro, sí. Exactamente. Eran de baile, hasta ahí llegamos. Era la música de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de Pedro Laza, de todos esos. Doctor, pero, a ver, como siempre le voy a solicitar un resumen muy, muy condensado aquí, porque, pues, yo sé que es muy largo, pero hagamos así como un ejercicio de, a ver, Lucho Bermúdez llegó a Medellín del procedente de Bogotá en el año 48, cuando mataron a Gaitán antes, a comienzo, ¿cierto? Antes del 48, en Medellín ya había orquestas de baile. Pues, claro, aquí hubo siempre orquestas de baile. Aquí estaba, por ejemplo, hubo una muy famosa que se llamó el Jazz Nicolás, y no porque tocara jazz, sino porque jazz era... No, todavía no había... No, perdón, en Barranquilla la emisora Atlántico Jazz Band, o sea, era un nombre del formato, que... O sea, el jazz quería decir alegría, baile, algo así. Menciona otra vez, por favor, cómo es. El Jazz Nicolás. ¿Jazz Nicolás? Sí, y hubo otras orquestas que tocaban música bailable aquí. Aquí, por ejemplo, tuvimos los chiviricos, fue una orquesta muy antigua, los salses del ritmo, en fin, orquestas que fueron ya muy, muy de la llegada de Lucho, pero cuando Lucho llega es que inicia aquí el proceso de la música bailable en forma. ¿Por qué? Porque estas orquestas que le estoy hablando antes, pues sí tocaban algunos porros, pero aquí es donde más se demoró la música costeña para entrar. Cuando aquí entró la música costeña que es cuando llega Lucho en el 48, pues los costeños hacía 200 años uno de cuánto que la bailaban. Sí, claro. Entonces, aquí se demoró mucho porque esta era una ciudad elitista. Ah. Esta era una ciudad... Más de tanguera, ¿no? Siempre ha sido tanguera y sobre todo con lo de la muerte de Gardel acá, tanguera. Y otra cosa, aquí no hoy. Yo creo que es en toda Colombia que siempre nos ha gustado lo extranjero. Lo de nosotros lo miramos como con desdén. Ah. Y entonces, en el 57, los jóvenes de acá, porque hasta ese momento las orquestas eran unos señores mayores, muchos leían la nota. Ahí está el Jan Nicolás, la orquesta de Jorge Marimbieco y todo eso. Ah. Y entonces, esos señores que eran tan serios tocando, de pronto aquí a los jóvenes les dijeron, bueno, nosotros también tenemos que tocar. Ah. Y entonces, se creó el primer grupo juvenil bailable de Colombia y el mejor de todos que se llamó Los Teenagers. Ah, ok. Doctor, escúcheme aquí, este Adolfo Moncada no es el mismo Adolfo Moncada. Claro, es serio, sí, claro. Ah, él tocó en la orquesta emisora Atlántico y el Pano. Sí, claro. Padre, pues, de pianista. Y trajo aquí mucha música. ¿Ale? El vivió acá en Medellín. Vino aquí y estuvo algunas temporadas pues no escribí hoy. Oiga, pero, a ver, yo tengo entendido que fue Ángel María Camacho y Cano quien grabó por el año 30 tal vez por allá las primeras músicas populares del Caribe colombiano, Borros y Santón Suenso, etcétera, ¿sí? Entonces, entre el 30 y 40, pues, digamos que había un incipiente movimiento de música tropical bailable. Entonces, en la costa lo había, así no. Aquí, si es que aquí decíamos. ¿Eran antioqueños o costeños los que hicieron este movimiento? ¿Ese movimiento? Claro, antioqueños. ¿Y sabe quién es? Vea, Aníbal Ángel, que es un pianista, todavía vivía acá. Que vive, que yo lo veo. Pero es un pianista extraordinario. Claro, después de los teenagers y tuvo su orquesta Aníbal Ángel y su combo. Ah, eran combos. Sí. Grupos más pequeños. estaban los Black Stars, después los Falcons, los Golden Boys, estaban los hispanos, los ídolos, los graduados, pues, todos los que le mencioné ahora. Pero ya esos son finales de los 50, ¿cierto? No, eso ya en los S, sí, los Teenagers empiezan en el 57, pero ya en el 60 empiezan a pegar solos. Y en el 65 estaban casi todos en ese apogeo tan tremendo. Exacto, pero entonces, vuelvo otra vez al ejercicio, o sea que prácticamente la llegada de Lucho Bermúdez acá fue cuando, digamos, tomó fuerza ese movimiento de decirle a los paisanos, oiga, pero es que aquí hay gaita, aquí hay porro, aquí hay cumbia, todo eso, ¿no? Entonces estos muchachos, todos le aprendieron a Lucho, veían la orquesta y se maravillaban con él, entonces hicieron orquestas modernas para la época. ¿Por qué? Porque, a ver, los Teenagers eran unos muchachos que se juntaron y que uno de ellos tenía como la capacidad de la música internacional y entonces ellos grabaron al principio música internacional, pero el cantante de Héroeus era Gustavo Quintero, el Loco Quintero, un showman extraordinario, una cosa fue de serie que hace poco falleció, bueno, pero el Loco le dio vida a eso, o sea que los Teenagers fueron los pioneros de ese movimiento, de lo que dicen por ahí envidiosamente, chucuchucu, término peyorativo, que en Colombia chucuchucu, raspa, bueno, son tres cosas, no, y es que cualquiera se molestaría porque estos muchachos, el que más sabía ahí era estudiante de conservatorio, estudiante, nada más, ¿cierto? y en todos los muchachos sin mucha preparación, sin mucha cosa y de pronto verse en primer término y alternando con las grandes orquestas. Doctor, este texto, por ejemplo, bueno, a estos o este en particular, ¿dónde se consigue? ¿En Medellín? Acá. Este texto ya lleva dos ediciones y se acabaron. La tercera me la deben entregar esta semana. Ah, sí. Estamos hablando de Antioquia bailaba así, o sea, esto se refiere a la música tropical que llamamos bailable, de salón. Es así, ¿no? Sí, este era, no, y los teenager hacían bailes multitudinales, yo recuerdo eso, el movimiento fue muy intenso porque todos esos grupos tenían asiento acá. Oiga, es increíble la cantidad de agrupaciones un poco desconocidas en el país. Y después apareció... Puedo mencionar, perdóname, Jazz Nicolás, bueno, yo le confieso no lo había escuchado, orquesta de Jorge Marín Vieco, tiene que ver con el maestro Vieco. Carlos, este era un sobrino de Carlos. Juan Manuel y sus vagabundos, no, la verdad, no, orquesta, haces del ritmo, Arturo Zurlaga. hay agrupaciones, bueno, de Aulfo Moncada, bueno, hay una cantidad de agrupaciones, supongo que son de los años, tal vez, sí, esos son más veteranos, 40, 50, eso es un prólogo que le hacemos al libro, para decir cómo aparecieron estos. Ah, bueno, entonces aquí están los teenagers y los falcons, esas fueron como las primeras agrupaciones que hubo ese movimiento. La primera fue los teenagers, después apareció el segundo en los falcons. pero estos grabaron en fuentes? No, estos grabaron en donde usted quiera, porque a ver, los teenagers grabaron en fuentes y grabaron en codiscos, ah, codiscos, sí, y después grabaron en otro sillo. Pero esto fue iniciativa de don Antonio Fuentes, o ese movimiento quien lo generó? Ese movimiento lo generaron cuatro muchachos, que eran Luis Fernando Escobar, Luis Fernando Jaramillo, el otro es con José Vélez, Juancho Vélez, sí, Juancho Vélez, que vive en Miami, y hay otro que es Octavio González, esos cuatro iniciaron los niños, pero después entró Aníbal Ángel, entró Gustavo, entraron otros y ya cogen más fuerza. Que después fueron los ocho de Colombia donde yo estoy actualmente. Más adelante, mucho más adelante. Sí, más adelante, los Golden Boys, ¿quiénes estaban ahí, maestro? Ah, Ave María, es que ellos eran unos unos muchachos que Luis Fernando estaba, los Garcés, eran dos hermanos, eran dos hermanos, que eran Pedro Jairo, que era un guitarrista extraordinario, era el guitarrista máximo de esos con... pero todos estos grupos, estos músicos, eran antioqueños? Al principio fueron países, pero recuerden que después los martelos nos empezaron a mandar gente aquí, y entonces los martelitos entraban allí, viña, todo, y fueron entrando muchos músicos costeños, y también músicos de otros documentos, porque venían buscando... Ya Medellín era como la especie del Nueva York, de nosotros, para los jóvenes, los Black Stars, ¿sí? ¿Qué siguieron? Ese es Alfonso Fernández, Alfonso Fernández es un muchacho que forma los Black Stars, pero eso fue muy difícil, el cantante de los Black Stars fue Gabriel Romero, con la piragua, eso le pusieron la piragua, pero en el 70, que le pegaron a Sebastián Barroso, ese número, entonces usted dice, hace como una cronológica, Conjunto Miramar, Ah, no, ese es tremendo, Conjunto Miramar, cuando lo escuchaban, era grabado en Ondina, entonces cuando lo escuchaban por ahí, decían que el conjunto era caleño, que era de Bogotá, que era de Barranquilla, porque no se imaginaban que unos muchachos de acá, del barrio Manrique, empíricos totalmente, sacaron ese ritmo, ellos tocaban guarachas, mambo, todo lo de la sonora de la sonora matancera, todo eso, y la tocan con acordeón, y eso está grabado, en Miramar, quien no ha habido carruseles, hacen ellos, claro, eso es el Miramar, y ahí sexteto Miramar, claro, porque es que, el conjunto Miramar, después evoluciona, cambian la instrumentación, quitan el acordeón, meten un vibrafón, o un saxofón, que lo tocaba el muchacho, Héctor Quintero, preciosamente, y entonces, se convierten en sexteto Miramar, y sabe quién nació en el sexteto Miramar, Carlos Arturo, y se volvió como el señor del bolero, Carlos Arturo, ese empieza en el Miramar, y en el Miramar empieza Rodolfo Aicardi, pero sexteto, ya sexteto, y el combo de las estrellas, ese está todavía, pero esto ya surgieron ya en los sesentas, los sesentas, es que esta época es los sesentas, y empieza en el cincuenta y siete, pero es los sesentas, el movimiento fuerte este de estas soluciones, como nos dicen por ahí, fue en los sesentas, es en los sesentas, llegan los hermanos martelos, yo a los, cuando me dicen el chucu chucu, yo a los crevé, y yo que los llamo distintos, yo le digo, es la máxima revolución musical, juvenil, bailable, que ha habido en Colombia, en todos los tiempos, es que esto es el, vea, en este tiempo, en el interior del país, no hablemos de las costas, en el interior del país, es la única vez, que los costeños, han perdido, el liderazgo de la música bailable, en este ratico, porque estos grupos, se oían en toda, parte, maestro, doctor, los hermanos martelos, bueno, era Rafael Martelo, era el mayor, que ya falleció de ellos, el único que queda, es el bajista, en Barranquilla, un, 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 no, yo le entrevisté, Joaquín, yo le entrevisté, Joaquín, eso, perdón, yo le entrevisté en Barranquilla, el año pasado, y el, los hermanos martelo, llegaron aquí, también en los sesenta, en el 58, más o menos, ellos venían, ellos se formaron en el piñón, en la arena, estuvieron en Santa Marta, aquí, tenían una banda primera, después, y aquí, aquí no vino Rafael, aquí vino, fue, Carlos Martelo, Narciso Martelo, José Joaquín, y Alberto, que era un hijo de Rafael, me parece, y después, empiezan a mandar, unos martelitos para acá, que tuvieron que hacer, aquí tenían, la Big Bang, de los hermanos, era el formato Big Bang, eso fue espectacular, ese fue en el Rodero, tal vez, en el Rodero, sí, ellos en el Rodero, tocaron, sí, pero también, estuvieron, estuvieron en el Rodero, pero después, en el Campestre, con la Big Bang, ese es el Campestre, o sea, te reemplazaron a Lucho Bermuda, tal vez, sí, bueno, Lucho sale, y hay otra orquesta, y después llegan los martelos allá, muy bien, a ver, los claves, Oscar Giraldo, Oscar Giraldo, y tres hermanos, formaron un conjunto, y el cantante era, Jorge Juan Mejía, que todavía está por ahí, y después, Jorge Juan fundó los éxitos, que fueron los que interpretaron, Macondo, así, Macondo, 100 años de Macondo, suena, que es una canción peruana, ¿sí? bueno, pues, sí, 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 no, estamos resumiendo, porque, no, ya, doctor, la idea es, como socializar esto, porque, pues, como usted dice, mire, en Colombia no hay memoria, no hay nada, no nos gusta saber de nosotros, que llega a cualquier país, los mexicanos escribieron, todos los cubanos, escribieron todos, los argentinos, y aquí no nos escuchamos nada, bueno, seguimos con los, no crean que a esto le ponen mucho cuidado, aquí en Medellín, tampoco, pues, por ahí saben, que yo era el caso de los libritos, pero, y en Bogotá, donde yo estoy, que trato de hacer programas, para difundir esto, y, me quedo aterrado, pues, el país no tiene memoria, no conocemos lo que la es, pues, estamos hablando de un legado, de un pasado, no, pero, pues, que potencial musical que tiene este país, y no lo conocemos, bueno, en fin, pero, pues, la idea es socializar todo esto, porque, hay mucha gente interesada ahora, los estudiantes, en las universidades, que quieran, pero esto no, no, se desconoce, en fin, bueno, doctor, los hispanos, ah, no, esos han sido, Jairo Jiménez, tradicionales, Jairo, los hermanos Jairo y Guillermo Jiménez, fundaron en el barrio San Joaquín, allí por donde está la sede, de, de, de Sonora Matancera, sí, ahí, fundaron un grupo que se llamó, los hispanos, y lo pusieron los hispanos, porque, ya venían todos los nombres en inglés, tiene, ah, ah, Golden Boys, todo eso, y ellos dijeron, no, pongámosle algo que sea en español, castellano, y, sabe, los hispanos, tuvieron una época, brillante, extraordinaria, con Gustavo Quintero, pero cuando Gustavo Quintero, sale de ahí, y forma los graduados, entonces, cuando sale, entra los hispanos, Rodolfo Aikardi, y después consiguen otro, que fue, Gustavo Velásquez, un ecuatoriano, que el mismo Gustavo Quintero, decía, que era el que mejor lo había imitado, porque, todo igualito a Gustavo Quintero, pero ellos, todavía están vigentes, ahí está, Jairo, no, ahí está, tendrán, dos o tres músicos, tendrán, ya, pues todo eso, ya se acabó, los graduados, Gustavo Quintero, ¿qué fue el que, que, ellos, lo que pasa, es que, los hispanos, pertenecían, a los, hermanos Jiménez, sí, eran los hispanos, pero, hay muchas versiones, que no se las quiero mencionar, porque es muy largo, pero, hubo una separación, se separaron, casi todos, los Jiménez, se quedaron solos, solamente, con el que tocaba, la tumbadora, y estos otros músicos, reemplazaron a estos, y montaron, un conjunto, que llamó, los dorados, pero ese nombre, estaba registrado, y tuvieron que ponerlo, los graduados, que, el, quien mesa, el, el periodista, el periodista, el pozo de Liana, sí, el juez que escogió el nombre, y lo pusieron los graduados, porque en ese momento, llegó la película, con Dustin Hoffman, el graduado, ah, ya pues, oiga, estamos, yo voy a hacer una pausita, espérame, 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 para que, no, pero ahí vamos bien, le cuento que, yo me he llevado tres,